Se ha muerto un gaitero, lloraba la gaita, lloraba el silencio, lloraba la mar. En cada marea de mar y de vida, dejad que su barca vuelva a navegar, hacia el infinito donde todo nace, donde todo muere, con la eternidad. Este poema está dedicado a un gaitero de Avanti Cuideiro, que falleció hace un par de años y que ejemplifica cómo concibe Manuel García Stadella la poesía, una forma de expresión para homenajear a aquellos que quiere. De hecho, así fue como surgió su primer libro, Recordando a Gloria, en 2015. Murió de cáncer con 43 años, ya que ya nos impactó mucho, a mí mucho, y entonces empecé a escribir y digo, nunca me había imaginado publicar un libro de poemas, pero tengo que dedicarle un libro de poemas a Gloria. En ese tiempo, hacía 40 años que se había casado, por lo que le dedicó otro poemario a su otra Gloria, su mujer. A ese le siguieron otros muchos, hasta los 18 libros que ya tiene publicados. El mar sale mucho, pero muchas veces el tema es genérico, pues no sé, la añoranza de Asturias, la soledad y sale de Asturias casi siempre, el atardecer. El último que acaba de publicar fue un encargo de un editor avilesino para la serie Poemas del Paraíso, con Cudillero como protagonista, y que se suma a otros títulos como Vaqueiros de Alzada, o soñaré contigo, siempre, con Asturias de fondo. Mis poemas a veces dejan un pozo de tristeza, se puede encontrar eso, sinceridad, naturalidad y amor por Asturias, y bueno, sobre todo tengo muy presente a mi padre, vaya, que nunca supo que escribía poemas, ni menos de Asturias. Quizá porque su padre le dio el ADN asturiano a este catalán, que volvió por amor y arraigo a San Martín de Luña después de más de 40 años residiendo en Barcelona, trayéndose su poesía.